Música Verde en tu baño y azul Cielo del rubeo que hoy vuelvo a mirar Se oye el cuchillo amor que si dan las noches de mi año atrás Y vuelvo a mirar el amor que hoy vuelvo a mirar Y vuelvo a mirar el amor que hoy vuelvo a mirar El rumor del agua, la luz, el color Oh, granizado se dio amor Y tu luna llena por el orgullo de amor Música Verde en tu libro, al valle Jesús por el primer amor El rodeo soy, al rodeo voy Y al llegar será libre el corazón Al amanecillo quemar Dale, 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 dale Y en chica ya Música Siembran tus noches de amor, serenata al aire pulsando el andar. De un guitarrero cantor, desvelado y solo buscando un mirar. La, 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 la. Y si no vuelvo sabrán que de tus veranos no me he olvidado. Enamorado se va y en tu sendero aprendió a soñar, ahorita 왔 Victim vio se salvó. Lala, la, 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 la spice. Al baño que supo, el primer amor El no veo sol, al mundo se lo voy Y al llegar se va, el río de hoy Para que perdimos que más La noche, la noche, la noche ¡Bravo! ¡Bravo! El aplauso para...